Será que no puedo volver atrás Las vibras y el miedo no me dejarán Mis amigos y hermanos no se defraudarán De mí Mis amigos y hermanos no se defraudarán De mí Callado me quedo, se tornó no ese abundo Tanto hablar del tiempo me volvió un vagabundo Aunque vaya primero siempre llego segundo Cuando lo viste todo no quedaba ninguno Luz de aquellas farolas Son las penas de mi alma Cuando nadie se escapa Es la única que me ama Voy dejando calumbre mi destino Con mis hermanos adelante mío Pensando si mañana volverá a ser frío Pero no Será que no puedo volver atrás Las vibras y el miedo no me dejarán Mis amigos y hermanos no se defraudarán De mí Será que no puedo volver atrás Las vibras y el miedo no me dejarán Mis amigos y hermanos no se defraudarán No se defraudarán De mí No todo es igual que lo que sí Sé que todavía queda mucho tiempo para estar mirando para acá Sé que todavía queda mucho tiempo para estar mirando para acá Van estar mirando para acá